Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran, said no, man I still go Go, go, go go, go go, go 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 Go, go go, go 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 Hustle not, hustle every single day I'll be making moves, till I'm buried in my grave qué tal son necos el día de hoy les vamos a mostrar cómo ponerle los cubre polvos a tu moto la rete de mi carnal la 200 z y la ahora sí que la café rey de verdad itálica este grafito aquí tenemos estos pero en lo que preparó todo ya se está yendo la luz del día les explico brevemente esto aquí y el otro el otro está explicó brevemente se tiene que estar lo que es la llanta el freno del otro lado el freno estamos llantas que vamos a pintadera aflojamos el tornillo de aquí y ya finalmente se quita este torneo de aquí arriba preparó todo y volvemos bien ya quitamos lo que es la llanta está como ya está maliviana en la parte de atrás necesitamos ponerle lo que es el gato si tu caso es ese con un gato atrás ahí abajo abajo en el soporte ahora vamos a aflojar el tornillo que está aquí lo aflojamos este se quita y la barra ya sale para afuera tal voy a mostrar miren como les dije cuando aflojen ese de ahí sacan de arriba antes de que nada quiten la salpicadera y sacamos la primera a esta ponemos el cubre polvos y volvemos pues miren ya quedaron lo que son los cubres polvos tuve un pequeño incidente con la salpicadera la volveremos a pintar bien a retocar ya que llegue el firing se va a poner el firing en el carenado del foco se pintará el firing porque viene en color negro y se va a retocar la salpicadera se la dejaremos un tiempo quizá siempre si le pongamos la lámina no sé no me agrada mucho cómo queda aquí pero miren cómo está quedando y tenemos marcador velocímetro también se le puso y el tacómetro cuenta revoluciones vamos a prender el trán y volvemos ya aprendimos a este nos marca lo que son altas y bajas miren ahí están las altas y direccionales o intermitentes también nos lo marca los intermitentes y miren encienden al momento de prender los cuartos encienden los dos miren ahí se ve la luz ahí están prendidos los cuartos y ahí se apagaron y este es el tacón y este ya quedó conectado a las marchas vamos a ver si les puedo mostrar mira esta primera y permítanme ya sabes que con las dos manos no puedes regresarle el cambio pues ya quedó lo que es conectado tablero el tacómetro y el cuenta revoluciones o tacómetro es velocímetro tacómetro les mostraré un vídeo les explicaré bien a grande rato cómo se conecta esta es una grafito 2021 ya quedó con conversión destacando a conversión a café rey ya solamente le falta el firing ya va tomando más forma se emperrona con las luces esta luz amarilla y las blancas a los blancas está conectada vamos a apagar la antena así la grafito y otras cosas va a llegar el firing junto con una gomita una calca para aquí para no rayar el tanque vamos a apagarla que otra cosa les iba a decir se va a volver a pintar la aplicadera porque les decía tuve un incidente aquí se va a volver a pintar apagamos los faros y por el momento son las modificaciones que se va a hacer le quería poner rin ciego poner lo que es uno tapas aquí pero se ha sacado el presupuesto todavía estén piensos hacerle cambio de motor o hacerle ampliación al tenerlo a 250 en realidad quedaría 220 y se va tomando forma ya se tiene más forma el moto clásica de los 50 60 les iba a comentar si vas a poner el tacómetro la instalación eléctrica que trae este lo mismo que trae la de este delivery 150 de la delivery ya por lo por default de la agencia trae su tacómetro su velo si me perdon su tacómetro o cuenta revoluciones y lo trae por default el cable lo encuentras aquí porque muchos jalan la instalación desde la bobina pero ya trae aquí el cable les recuerdo es la misma instalación que la de este delivery y la de libre ya trae tacómetro verdad su cuenta revoluciones como le digan ustedes para como dato para que tomen el cable de aquí es uno negro con una red amarilla que está desconectado de ahí tomas la señal los cables para la corriente que encienda en el marcador lo tomé de tablero normal verdad para que encendieran juntos si ya le hicimos modificación todos lo hicimos casi nuevo otra vez pero y ya no compramos bueno ya será después nos vemos